Buscando lo que no quería encontrar Estabas tan linda esa mañana Yo me resistía a poderte mirar Y tu mirada me atravesaba Me voy sin poderte decir Todo lo que yo imaginaba Al tiempo me hablaste y dijiste por Dios Incendiémonos Incendiémonos Hoy en la cama Veo tu sonrisa al verme llegar Y siento que todo está en calma Hace tanto tiempo no siento el calor Del viento sobre mi cara Tus ojos bonitos como una canción Brillaban aquella mañana Es caro lo que me pudiera pasar Si acuesto mi cuerpo en tu alma Te voy sin poderte decir Todo lo que yo imaginaba Al tiempo me hablaste y dijiste por Dios Incendiémonos Incendiémonos Hoy en la cama Hoy en la cama Me acuesto en la cama Y no quiero pensar Tu cara sobre mi almohada Despierto en la cama Despierto en la noche Y salgo a caminar Al refugio de tu mirada Y fue que paseamos por la habitación Tu respiración escuchaba Y antes del final me dijiste Mi amor Por favor Por favor hoy no te vayas Te voy Sin poderte decir Todo lo que yo imaginaba Al tiempo me hablaste y dijiste por Dios Incendiémonos Incendiémonos Hoy en la cama 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 Gracias.